El consumo ecológico está en auge. Vamos a conocer Huertas Bajas, una de las primeras empresas granadinas de productos ecológicos. Llevamos dedicado al sector de la agricultura ecológica desde hace más de 20 años. Cuando empezamos no había salida para la producción, entonces ofrecíamos nuestros productos a cooperativas o a tiendas o a otras empresas, pero no había mucho desarrollo a nivel nacional. Por lo tanto tuvimos que aprender a manipular nuestros propios productos, a venderlos y actualmente lo estamos haciendo tanto en canales cortos en la provincia de Granada como en canales cortos en exportación. El punto más distante al que llegamos es Dinamarca e Inglaterra. Trabajamos también algo con Francia, con Suiza, algo en Alemania también. Al ser pionero en agricultura ecológica, han notado un cambio importante en las exigencias de los clientes, sobre todo en las certificaciones que acrediten que su producto cumple con los condicionantes propios que imponen. En agricultura ecológica, pues lo principal y básico es poder demostrar que está haciendo agricultura ecológica. Eso se hace en base a una certificación. Te sometes a unos controles, a una serie de inspecciones, de visitas, unas con previo aviso, otras sin previo aviso, a analíticas tanto de suelo como de producto. Y esa es, desde nuestro punto de vista, fue el arranque. Luego va pasando el tiempo, surgen otras certificaciones, otras demandas de los clientes, sobre todo a raíz de escándalos alimenticios que se puedan dar, pues entonces restringen aún más ciertos puntos críticos. Y, por ejemplo, una de esas certificaciones que ahora estamos implementando, que ya la tenemos desde hace dos años, es el Global Gap. Ahora estamos implementando por una certificación social, que es el GRASP, que va asociada al Global Gap. También, aparte, también en destino, algunos clientes quieren certificaciones propias. Y las hay de todos tipos. Por ejemplo, desde mi experiencia, sería, por ejemplo, para Suiza, el Bio Suisse, que es una certificación de agricultura ecológica según los estándares suizos. Y desde otro punto de vista, sería, por ejemplo, el Nature Choice, que no sé si ahora tiene otro nombre, de Tesco. Serían los estándares de calidad en producción ecológica para un supermercado en Inglaterra, que en este caso es Tesco. Mark & Spencer tiene el fill to fork. Cada cliente siempre suele requerir una especificación en particular, o una certificación. Tras 20 años de experiencia y con una contrastada calidad y reconocimiento de su producto en el mercado internacional, están logrando convenios con clientes para cultivar el producto que el cliente demanda, siendo un apartado importante para el futuro. Y los productos que hacemos son principalmente con el que empezamos, que era el espárrago, y ahora hacemos también luego patatas, ajo, y ahora estamos desarrollando nuevos productos para nosotros como agricultores, que tienen cierta aceptación bajo programas de siembra con los clientes, que son espinacas, acelgas, ajo tierno, cebolletas, cebollas secas, melón, sandías, calabazas. Las programaciones de siembra son acuerdos en los que llegas con el cliente en productos, en la variedad, en los pesos, con una serie de especificaciones, tanto en tamaño, calidades, por ejemplo en la sandía se contratan también unos mínimos de Briggs, que es lo que mide el azúcar, embalajes, fechas de producción, por lo tanto como agricultor te tienes que programar en fechas de siembra, entrar en tiempo para las entregas de los comprimensos que has adquirido, unos volúmenes, por supuesto, y unas fechas de entrega. La gran diferencia, aparte del volumen, es lo estricto que es el tema de programación hacia la exportación. En la exportación, bueno, el tener un programa es una liberación porque ya antes de sembrar ya lo tienes vendido, te tienes que preocupar de hacer bien tu trabajo porque la venta está realizada. ¡Gracias!